¡Corran! Pues, si lo quieran, mis disculpas de antemano. A ver qué traes. ¡Fallaste! Siempre voy un paso adelante de ti. Pues, adelántate a mi segundo paso. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¿A dónde se fue el piso? Relájate, Ben. Es obvio que no estamos en el espacio exterior. Es solo uno de los trucos de Charmcaster. Acéptalo. Ambos sabemos que yo soy mejor en el espacio. Eres todo un astronauta. Ben, esto es serio. No hay nada que evite que flotemos en el vacío por siempre. El hecho de que puedas escucharme debería ser suficiente para que sepas que no es el espacio. ¡Ay! Si pusieras un poco de atención, sabrías que el cosmos real es vacío y el ruido no viaja en el espacio. ¡Ay! ¿De qué estás hablando? Los vacíos hacen mucho ruido. ¡Ven! ¡No! ¡Espera! ¡No me des vueltas! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¿Ustedes nunca dejan de jugar? ¡Porque en serio ya me cansé! ¡Ah! ¡Nunca acepté esto! ¡Ah! Busca a alguien más para ayudarte con tus tontos dramas. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡No me importa lo que digas! ¡No eres una maga de verdad! ¡Ni siquiera usas sombrero! ¿Cómo piensas aparecer conejos? Che, él tiene un punto. Eres muy irrespetuoso para alguien bajo mi completo control. ¡Ah! ¡No te tengo miedo! ¡Eres una ridícula nerd! ¿Crees que eres tan especial? ¡Pues no lo eres! ¡Sin ese reloj no vales nada! ¡Así que deja de llorar y dame tu poder! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es! ¿Qué, Beast? Son tan ineficientes con estos alienígenas. Todas esas opciones y solo usan uno a la vez. Mi moto es mucho más divertido. Ah, ok. Ah, combatir a Kevin como monstruo no lo aprendí en el campamento. Tú tranquila. Pelear con monstruos y locos es lo único que yo aprendí. ¡No! ¡Ah, claro! Reglas del espacio. No te preocupes. Te ayudo. ¡Wen, no tienes suficiente fuerza para empujar a una… ¡Ah, venga! ¡Ah! ¡Ah, venga! ¡Ah! 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 ¡Ah, venga! es física simple tu primo está perdido me da gusto verlos ocupados me da tiempo para continuar mi lectura permiso avísenme cuando terminen de jugar si ya terminamos te veo de vuelta en la tierra no creas que puedes vencerme tan fácil no hay a ver y los hechizos espaciales podrías impulsarme ahí voy ah ah manténlo respirando fuego ok daré lo que pueda ah sí casi no alcanzó ah